Arriba, 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 que esto recién empieza. ¿Quién diría que iba a haber un par en la mano 2023 cuando empezó el año? Bueno, esto es lo mismo, lo mismo. Vamos, arriba, buen martes, buen martes. Señoras y señores, desde Qatar, capital internacional de la derrota temprana, a mi derecha, el joven, el intrépido que ya sacó, ya está toqueteando su micrófono, para que no se te metan el sonido. ¿Ya lo están escuchando? Es Germán Alfredo Ramón Vélez. Hola. Hola. ¿Te escuchás? Sí, se escucha. ¿Te escuchas? En frente nuestro. Las cámaras están dispuestas de tal manera que esto parece un 2 versus 2. Está Alfredo Montes del Roca. Y Alfredo, directamente desde la concentración y un posible cambio para el Partido Centro de México, Roberto Javier Gaté. ¡Roy! ¡Y yo soy Luquita Rodríguez! ¡Es el piso para en la concha mundial! ¡Ay, ay, 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 ay. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vamos, vamos! ¡Que alguien se haga cargo! ¡Que alguien venga acá y diga! Esperá que estoy poniendo el chat acá, muchachos. ¡Vamos, vamos! ¡Ponemos puntajes! ¡Uh, hay que poner puntaje, boludo! ¿Puntaje para qué? ¡Unos puntajitos de los jugadores! ¡Hagamos, hagamos, hagamos! ¡Hagamos, hagamos! ¡Hagamos, hagamos! Señoras y señores, acá estamos, acá estamos. ¡Se escucha! ¿Qué? La abuela está con él. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. ¡Oh! Jugó la selección y de la mano de Quilme vamos a analizar el partido y todo lo que pasó. Gracias, Quilme, por acompañarnos. ¡Vamos, Quilme! ¡Aguante, Quilme! ¡Aguante, Quilme! ¡Ay, Dios! ¡Escuchá! ¡Aguante, Quilme! ¡Aguante, Quilme! Acá son la una de la mañana, me acabo de levantar porque me fui a dormir y estamos con los muchachos, fuimos hoy a la cancha. ¿Pero vio Argentina? ¿Cómo? ¿Con Arabia Saudita? Ah, son unos hijos de revista, ¿no? Iba ganando. ¿Qué pasó? Iba ganando. Iba ganando y para dios. No sabés lo que fue. Para cortarse la pija, voy a... ¡Ay, Dios! ¡Ey! Volvimos a la cancha, no queríamos matarlos. Pero escúchame. No, pará. Pero contámelo bien, Alfredo. ¿Vos me estás diciendo que viajaron 36 horas para dormir 4 para ver un debut? Y sí, vos dormiste 14. Nosotros nos levantamos 4, fuimos al partido y perdimos con... ¡Ey! Perdimos con... ¡Ey! ¿Con quién? ¡Arabia Saudita! ¿Con Saudi Arabia? Sí. Ustedes no saben la cantidad de material que yo tenía para nuestro dichoso blog, ¿no? Que la iba a hacer. En el que muchos... ¿Cómo se dice? ¡Arabia es que hoy no se subió a blog, chicos! ¿Qué esperaban? ¿Y el millo? ¿Eh? Y bueno, tengo mucho material de Saudienses, Arabienses, diciendo... ¡Arabia, Arabia Saudita, maestra! Boludo, ¿a quién le vas a ganar, boludo? Y acá estamos, y acá estamos, y hasta acá hemos llegado, ¿eh? Sí, sí. ¡Hasta acá los trajeron ustedes! Ahora danse en cargo. Ahora danse en cargo. El sábado ya estamos pintando para... Ya ven los materiales, ¿eh? ¿Cómo? ¿El sábado qué, Germán? Y el sábado ya empezamos a analizar vuelos. Sí. Ya hablé con el pastorcito de despegar para que me saque una vacación... Se vienen unos días en Roma. Sí, se vienen unos días en Roma. Qué bien la pasamos en Roma. Qué bien la pasamos en Roma. Hagamos echar el balance del viaje. No podemos. Escuchame, Siba. ¿Qué pasa? Veníamos teniendo un viaje espectacular. Sí, escucha, pero se escucha mal. Se escucha lejos, se escucha con eco. Lucas tiene eco, dice la gente. No, vos no. No, bueno. Che, para, para, igual... Ey, no exijan mucho, loco. Estamos en... No, hicimos un... Roberto hizo un tremendo estudio, loco. Yo hice un tremendo estudio para que... ¿Estás en minutos? Para que me la repas la panita. Así, mirá. Así, en minutos había... Guarda. Ah, ¿qué se está escuchando? No. Ah, no, es el retorno. Había 12 grados. 12 grados acá. El frío que hace en esta habitación. Lo que estaban viendo es nuestro living. Nuestro living en casa. El shower living. Y hace un frío, pero increíble. Bueno, vamos a analizar. Vamos a poner puntajes. Sí, vamos a analizar un poquito para ti. Che, pásenos mal. A mí me encantaría tomar unos materiales. Me daría todo por un material. El de Robbie es con azúcar. El reencuentro del grupo, nosotros con Roberto lo vimos en una ubicación. Tal vez la mejor ubicación que yo vi en un partido en mi vida. Yo también coincido. Y usted un poquito más arriba. Cuando terminó el partido hubo un reencuentro que fue... Silencio. No, hostilidad. Ah. Más que silencio lo dividió. No, creo que... No, te voy a decir algo. Nunca vi a Germán tan enojado con una cosa deportiva. No, está muy enojado. Pero mucho más que por boca. Sí, sí, sí. Y porque lo que pasó... Acá pasó algo muy grave. Escúchenme, carasco. Han entrado un par de arabias audentes. No sé si mandados o qué. Yo lo vi al lado a Germán. Así hacía. Pará. Vos tampoco estabas muy paciente, Robbie. Fueron dos partes diferentes. La primera de un primer tiempo que hasta fue el segundo gol. Aburrido, aburrido. Fue con una manita, sí. Y el segundo gol fue un nerviosismo. Luqui también estaba enojado. Y yo, al contrario de siempre, opté por la positiva. Por la cara. Sí. Y le decía, tranquilo. Alfredo me decía, ahora aparece el 10. Tranquilo. ¿Eso dijiste? Sí, hasta 10 minutos antes del final, decía. Sí, sí. No, inclusive me consoló como un padre. Me hacía tipo, bueno, Luqui. ¿Y vos qué? ¿Vos qué estabas en el momento? No, yo estaba hecho pija. Estaba desahuciado, Luqui. Estaba hecho pija. Pero yo soy estudiante. Yo sabía que soy esto. Sí. Germán incluso se la agarró con un muchacho que estaba adelante. Hasta en un momento lo... Porque se paraba. ¿Viste? La gente que va... A filmar. ...con una camiseta argentina que mismo gritó el gol de Arabia Saudita. No entendía bien dónde estaba. Lo único que hacía era estar con el teléfono. Lo filmaba, se paraba. Y en un momento Germán le hizo... ¡Ey! ¿En serio? Y le pegó en la espalda. Mentira. No, no, no. No con ese nivel de violencia. Pero ¿qué? Mentira, mentira. ¿Y quién le dije? Luqui, mirame a mí. Vos ahí, yo no miento. No, ¿sabés que descubrí que Germán se pone violento con desconocidos, eh? No tiene problema en pelearse con desconocidos. ¿Pero cómo? ¿Fue duro? ¿Te acordás de estar en el aeropuerto de Roma? Que donde estábamos dejando el palijas a una parejita le dijo... A la cola, a la cola, por favor. A la cola. ¿Estamos de la sede de la valla? Sí. Ahí me desconozco, me desconozco. ¿Y cuál le dijo? Ah, hoy cuando le sacaban las talitas le dijo... ¡Plis! ¡Plis! Le decía, ¡plis! ¡Plis! Le sacaban las talitas. ¿En la cancha? No, sacaban las talitas. Es una locura igual porque meter talitas en una cancha... Y le sacaban las talitas y dijo, ¡no! ¡Plis! Le dijo, ¡plis! Talitas y galletitas metió. Sí, metió todo y al menos en el lado. Y la de seguridad decía, no food, no food. ¿Qué foronga es, termina? No, no. No le decía, no, 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 no. Y... ¡No! No food. Y ahí negociamos. Alfredo en la cancha me decía, no, no, lo gana, lo gana, lo da vuelta y lo gana. Y después en un momento le digo, manda muy poquito, Alfredo. Y eran 82 minutos y le digo, no lo puede ganar, 82 minutos, cuide que cago lo vale. Bueno, ya está, hijo, lo empata, lo empata. Se bajó, se bajó. De repente Argentina... A mí me bajaba los minutos y yo me iba bajando. Argentina se lo llevó a puesto y de repente pasó a empatar. Es que fuera de joda, hubo un momento, no sé, ponerle pasándolo. ¿Cuándo nos meten el gol? No, 50 minutos. Faltaba un montón. A los 55 ya íbamos a su nombre. Bueno, cuando vos me dijiste, a los 65, Lucas me dice, ya está, ya está. Le digo, pará, boludo, falta un montón, falta media hora. Y me dice, nada, ya está, ya está. Y entonces me tuve que encargar de darle esperanza. ¿Viste, chico? Cuando empieza... Yo siempre pensando que... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se venía la atropellada de Argentina. No, cuando empezó el balet de Argentina trabada, errando situaciones... Lo que pasa es que Arabia no es Emiratos Árabes. No, no, en el primer tiempo debo decir que nos mofamos del arquerillo. Uy, el arquero era malísimo. Era malísimo. Alfredo, tú, a esto, a esto de tuitear, el arquero es el peor arquero que viven en mi vida. No, no, exacto. Pero viste el gol que... El gol de un offside de Messi. Que va y viene. Que va y viene. Es un arquerito divino. Así estamos igual, ¿eh? El clima es de despedida. Sí, y bueno. El clima es de desolación. Hay que contarle a la gente que hoy a la tarde volvimos, tuvimos una charla... Sí, sí, quiero mate. ¿Cómo se habló de fútbol en esta clase? Se habló... Tratamos de encontrar... Objetividad. Objetividad. Unificar una opinión. Arabia Saudí, Ternod. Y sí, Arabia Saudí. Arabia Saudí. No era un partido para perder. No era un partido para perder. Pero la casa, la casa, la casa, la casa retomó su esperanza cuando terminó el partido de México-Polonia con un empate anodino. Sabes lo que pasa si tu equipo no le puede ganar, ¿eh? Está bien, está bien. Pero si hermano, aparte es medio mentiroso, siempre suponemos que, como dice Robert, todo esto que se construyó hasta acá no se va a caer por un partido. Eso dice Robert. Eso dice Robert. El Roby de la gente. El pensamiento generalizado es que quizás ese castillo no estaba tan fuerte como pensaba. Tal vez era un castillo de naipes. Generalizado. Yo no me quiero poner en el lugar más fácil, porque sería muy fácil para mí ponerme en el lugar de... Hay que alentar la selección. Vamos para adelante. Tengo mis críticas, Alfredito. Tengo mis críticas. Pero deseo agarrarme de algo porque si no hay que armarme. No, está claro. Y vamos, no a la mierda. Está claro. Lo que se vio hoy asusta, claro que asusta. A mí también me asusta. Me lo digo, veníamos bien, veníamos bien, veníamos jugando bien, había fútbol. No es 2018 que venimos sin fútbol, que pase lo que te iba a pasar. Hoy, si levanta un poquitito... Que el estado anímico parecía... Parecía el estado anímico. Pero bueno, no solo en el 2018 fue estado anímico, sino no había fútbol. Hoy vi un tuit de mi amigo Rubigol y ahí estaba la imagen de Matrix, de la pastilla azul y la pastilla roja. Y es elegir o Camerún en el 90... O Téparo la pija. O Mundial 2002, que arrancamos ganando, pero terminó con... O es la reinvención de este equipo y puede llegar lejos o... Algo positivo es que Polonia es un equipo flojo, me pareció flojo. ¿Te parecí flojo? Sí. Pero no, así México. No, no, México muy bien. No, así México. Pero... Polonia es una murga, chico. Polonia es una murga, eh, me hablaban de Polonia, es una murga. Hoy le pidieron un dancing, eh. Y el loquito Levanto que... El loco Levanto que rompe en alias, se lo tajó Choa. Y bueno, entonces pare, loco. Pará que nos faltan dos partidos con México. Pare, Madalá. Que tampoco, eh. No. A ver, ¿cómo, señor? ¿Qué se dice en Argentina? ¿Qué? ¿Alguien vio programas? No, no sé. La gente, ve lo que se dice en Argentina, muchachos. Yo no vi, no vi, no vi. Puntaje pide la gente. La gente pide puntaje y dice inminente. ¿Dónde se ve la gente que hay? Ahí arriba está... Cinco puntos puntos. Papá, hay gente ahí. Papá, están buscando sangre, ¿viste? La gente... La gente... Nosotros tenemos que darle sangre. ¿Cómo? ¿Qué dice la gente? Hay gente que está... Puntaje, puntaje. ¿Cuánta gente hay en YouTube? El offside que anula a ese tipo es un hijo de mil putes. Sí, hablemos... Pará, estaba mal. Y encima trazó mal la línea al bar. O sea, la inteligencia artificial eligió la línea de otro pie. Igual lo durmés ahora con offside, boludo. Caemos en... ¿Pero cómo no vamos a caer en el bar? Caemos en el charla de la culpa al bar. No, no caes en eso, pero igual lo decimos. Yo grité cuatro goles. Con Germán nos abrazamos. Tres goles más. ¿Cuántos goles querés que prendís? Y después volvimos y no eran goles. Está bien, pero vos podés... La pelota se puede ir al lateral y vos podés gritar gol, si querés. No, no. Pero el único... ¿Cómo podés seguir? El gol de Messi está claramente en offside. No, el del Lautaro es gol. Que la levante. Y si la levanta no lo gritá, y si no la levanta lo gritá, y se terminó. Eso sí. Y ahí está bien. ¿Cómo era antes? No te hubiesen dado el penal. No, me hubiesen dado el penal. No, pero pará, porque el... El penal fue... El que le anulan a Messi y a Lautaro... Sí. No, el línea no levanta porque no lo ve. No, pero no levanta porque después no... Porque espera para levantar. No, pero no lo ve. Directamente. ¿Uno no levanta? No, no. ¿Que levanta? Sí, hay uno que levanta. El de Messi. Pero... ¿Y nosotros dos? ¿Lo anula Alvaro, no? Qué sé yo. Indignante, indignante. Sí, hay mucho que... Van a estar buenos los seis programitas que hacemos. Nos caímos, nos caímos. No, vamos a levantar, vamos a levantar, porque nos caímos. Y bueno, ¿qué es que hay? Voy a bajarte 40 horas para... ¿Qué quiere que haga, boludo? Que me ponga a hablar de Dinamarca Tunes 0 a 0, flanco. Sí, que baile, boludo. No, hay que levantar, muchachos. Yo traté, les voy a contar... Supongo que hoy no es chiquipari, es verdad. Chiquipari. Chiquipari. Están, los tres muchachos están mal, están mal. No, estoy muy preocupado, Rob. Y sí, están preocupados, pero bueno, ya les dije, ya les dije, hay que agarrarse... Fue duro, fue duro, Rob, y fue duro. Estábamos todos unidos por el mismo sueño. Y la historia del premio de Roma, la fontana de Trevi, el sueño es uno solo. No, 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 se ve que la monedita no funcionó. Al menos... Pero ¿sabes qué pidió cualquier cosa menos? No, digá. Dió el premio de Brasil, dio el premio de Brasil. Dió el premio de Roma, te dio. Ey, Neymar, esta va por vos, Neymar. El sueño es uno solo. Ojalá cerremos Kilmer. Exactamente. Ese fue el que hizo una marquita. Tienda mía, tienda mía. 23. Vamos, mi plena. Lo que pasa es que tiene un peso y la fontana... ¿Quién quiere, Flavio? Le empezás a llenar la altura. ¡Rata, pobre, pobre! Lo siento, tú fue un huevo, fue un... No, el mate, Roby, model mate. Sí, estamos mal, estamos mal, brother. Pero acá estamos, hermancito. Sí, sí, sí. Es el pecho, ¿eh? Hicimos... Bueno, después nos refugiamos en las compras. En las compras de 2000. Yo me fui a buscar en la acreditación y ellos se fueron al supermercado. Y volvieron y de repente estábamos 400 dólares abajo. No sé qué compraron. Pero... Hay 5 kilos de papas McCain. Vamos a dar la tienda. Me siento ir dándole a la plumita, ¿eh? ¿O no? Sí, sí, comí un quesito. 5 kilitos de papas McCain. Sí. 5 kilitos de... De Jerry's. Te tengo miedo que se me dan los huevos, boludo. No, no, no. Tranquilo, tranquilo. La gran neutra. La gran neutra. Eh, claro. No volvés de eso. No, no se vuelve, no se vuelve. No, igual tenés... Qué indignante que se te vea un huevo, boludo. Denigrante. Denigrante. Sí, es verdad. No, pero es indigno también. ¿De qué se ríen, boludo? Está como... Aparte, ahora que lo dijiste, el chat va a empezar a poner... Alfredo se te vienen los huevos. No, igual ya está. Ya se ve. Ya está. Ya está. Le pregunto, pero está con calzón abajo. No sé. ¿En serio? ¿Estás en testículo alguna? Sí, en pit. ¿Vos sabés que algo que descubrí al pelo en estos dos días? Es que él se está tocando el pene de manera permanente. Es increíble, boludo. No, pero son estos pantalones, boludo. Como una adolescente. Sí, sí, pero están manoteándose de manera permanente. Son estos pantalones, boludo. Las canicas del pinche rata, dicen. Las canicas del pinche. Son los campeonatos del mundo. ¿Vieron que los pantalones del fútbol... Sí, son traicioneros. Tienen como el imán para que te toques. Soy traicionero. Tienen como una gomosidad. Sí, mucha gente, Germancito. Se escucha la gente. Sí, se escucha, se escucha. Qué bueno. 7.4. Hay gente mirada. Es que es mucho, boludo. 7.5. Qué poronga, boludo. La concha de la lona. Está para estar más tiempo acá, Rob. No, yo, bueno, largamos el tema. El peor escenario es... Basta, loco. Están derrotados. No nos vamos a ir, Alfredo. No nos vamos a ir, no nos vamos a ir. ¿Sabés por qué no nos vamos a ir? Porque somos argentinas, cabrón. ¡Ahora Argentina! ¡Es el mal! ¡No te vas a dar el fuego! ¡Sí, caramba! Esto es el fuego que sabe levantarse. No, no. No, no. Ay, como un imd, no sé qué. Ay, como un imd. Sos un motivador de la... No, no, boludo. A ver, no te estoy diciendo que no nos vamos a ir y lo decreto, pero tenemos muchísimas posibilidades de ganarle a... Hasta acá. Olvidate del partido de hoy. ¿Por qué me olvido? Usted no puede ver con el partido de hoy. Olvidate. Dale. Hay... Tenemos un equipo como para ganarle a México. Que México viene a los tiempos. Se está cayendo a pedazos. Hasta el mundial se cae a pedazos. Hoy jugó un buen partido. ¿Sabes lo que me da cagazo? Que encima México... Va a ser local. Va a ser local y es equipo de etapa de grupo mundial. Es el único momento donde son fuertes mundiales. Está muy bien. Está muy bien. Yo entiendo que... Y aparte no... Empatar, no podés empatar. No podés empatar. En el segundo partido. Es porque vas a cuartos. Sí, bueno. ¿Cuál es el más alto de 32 avos? Uno más. Y 64 avos. 64 avos. 32 avos. 32 avos, 16 avos. No, 32 avos, 16 avos. Octavos. ¿Cuántos avos querés jugar? ¿Cuántos avos más? El avoceneis debe ser lo que tiene. No, pero se quedó sin margen. Y quedarte sin margen es una presión en la cabeza. Está bien. Ah, bueno. Pero acá el chat está con ustedes. Pero entonces, hagamos una cosa. Terminamos el programa. Armemos la valija. Hablemos con Mario. Y que nos manden un avión y nos volvemos. Qué poronga. No, muchachos, paren un poco. Paren, paren a mano. Y encima dicen que hay varios lesionados. Eso es cierto. ¿Qué lugar querés que ocupo? ¿Qué edad del pesimista? ¿Qué edad del pesimista? Me cuesta darme vueltas. Hice una carrera con el chico. Me cuesta darme vueltas. Perdón. ¿Qué gatito tenés? Tirala. Dicen que es fake igual. Pero quién. Decime que... ¿Un hijo de los jugadores salieron bien? Ah. Hay recambio igual también. Tranquilos. Tranquilos. Tranquilos, muchachos. Tranquilos. Vamos de a poco. Se lo voy tranquilo. Vamos a dar una locura de todo esto. ¿Estamos mal? Sí. No, no le suelten la mano. Dicen. No, no, nos soltamos la mano. Estamos... Nosotros somos como hinchos. Es increíble igual. ¿Eh? ¿Qué puede hacer uno de este lugar? Más que ir a la cancha a gritar los goles. No, no, pero yo no estoy haciendo eso como hincha. Por eso. O sea, en definitiva, estamos tristes. Pero yo no estoy haciendo boca, 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 ¿eh? Yo no estoy haciendo boca, boca, boca. De verdad no estoy haciendo boca, boca, boca. No, no. Ahí. Estoy parando un poco la prensa y espero para acá y para adelante. Sacando el partido de hoy. ¿Qué hay para adelante? La pelota tenía que pararla hoy. Sí, yo sé. Ya está. El crédito ya está. ¿Cómo debe estar Gastón Abdul, no? Que es el que cubría a Arabia Saudita. Abdul. ¿Cómo está el agrofórico? Estaba muy contento. El agrofórico estaba en los árabes. No, terrible. Ha habido un nene que nos gritaba atrás como una corneta. El niño corneta era. Hacia acá. No, no. Aparte, las canciones no son ni canciones. Son como recitados. Pero es que se escuchaba. ¡Pulcerá, Aruba! Y después lo que hubo mucha gente. Mucho doble camiseta hubo. Mucho doble camiseta. Mucho argentino gritando. ¡Argentina! Sí. Mucho argentino de Bangladesh. Ya lo van a ver en un blog que alguna vez saldrá. Pará, hay que contar eso. Si Argentina termina siendo un mundial aceptable. ¿Subimos el blog Argentina-Nigeria? No, Argentina-Arabes Saudita. Argentina-Arabes Saudita. El blog. Sí, se incluye el nivel de taxi. ¿Se incluye el nivel de taxi o no? El nivel de taxi de Arabia. Blog 2, blog prohibido. El video prohibido. Yo no doy la comunicación para que me imagino que salga ahí. No, no. Sí. El video en taxi. Vámonos, vá. El video en taxi. Queda eliminada el sábado o tiene que salir el domingo. No, no. Vamos a hacer una suerte de promesas. Si Argentina llega, pasa cuartos, el video sale. El video sale. Si no pasa cuartos, no se sale. ¿Cómo va a salir el video del...? No, no, no. No importa a nadie, Robby. La gente cree que el video tiene xenofobia y no tiene xenofobia. No, simplemente es un grupo de gente saliendo de la calle. Es un grupo de gente enojada. Es un grupo de hinchas que esperaba un poquito más del equipo. Son cuatro jubilados. Cuatro jubilados. En un bar, hablando con el partido enojadísimo, sacando un fierro y tirándola absolutamente a todo. Bueno. Es complicado. ¿Vos a ver si es el blog prohibido? Si pasa cuartos, sale. ¿Está bien? Bien. Sí, sí. No tiene nombre. Es decir. Es decir, no va a salir nunca, muchachos. Este... ¿Francia jugó ya? Volió. Volió 4-1, ¿ano? ¿4-1? Terminó. Australia. No, iba a perder el tercero. O sea, Roberto minimiza a todos. A todos menos a Arabia. O sea, que se perfila para salir primero. Sí, ya no estamos en tren de elegir a nadie. No, por supuesto, por supuesto. Pero digo, en el caso... O sea, lo mejor... No, lo mejor todavía es salir primero. Argentina tiene posibilidad de salir primero. Sí. Sí. Obvio. Sí, sí, las tiene, pero... Por lo menos lejos. Nadie piensa en el Chico Blas, ¿no? Que viaja el 28 para ver un partido. ¿El Chico Blas la que va a dejar aquí? No, no. El Chico Blas es el ganador. El ganador. El ganador de emparen la mano en vivo. De emparen la mano en vivo. Nip, nip. Mira si tiene que venir a ver un amistoso ese pedido. Y lo va a regalar a Qatar. No, bueno, pero eso por lo menos vivieron todas. Sí, vivieron todas al principio del Mundial. Pero se llevaron... La del Día de Cosas se la sacan en... Se la sacan en migraciones de... Se van a sacar petróleo del Horto hasta el año que viene. Pero hay que decir una cosa. No se la saca nadie adentro. Si fuiste un Mundial de UPA... No piensa ni en el NOSQI piensa. ¿Quién le va a chupar un huevo? Estaban contentos, estaban contentos. Estaban contentos. Pero bueno, preferían ganar, ¿no? No, no, eso es... Ya, pero digo... Si viniste a UPA, al Mundial... Fuiste al FanFed. Fuiste al FanFed. Después fuiste a ver a Argentina. Ya está. Hubiese preferido que... No, boludo. Hubiese preferido que... Y bueno, pero... 19 horas viajamos. Se te vieron las bolas, Roby. Se te vieron las bolas, te azotás las pelotas, boludo. Ayer te metiste en una casa de ropa. Tengo la tipática obligación de comunicarte que se te vieron las dos pelotas. No, no, no. No, 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 no. ¿Qué no tiene, Roby? ¿Qué no tiene, Roby? Un gustito medio. Escuchá. No, es tremendo. Lo que está pasando es tremendo acá en Argentina. No sé cómo lo... ¿Qué estará pasando en la Argentina? Nosotros no vimos nada. No, no, no. Es una carnicería. Hubo carnicería. Porque encima fue a la mañana. ¿Eh? O sea, fue a la mañana. No, fue a la mañana. Claro, claro. Les quedó todo el día para despotricar, boludo. ¿Cómo estuvo la del chal? Le preguntó cómo estuvo la red... Las redes sociales, porque nosotros... Saqueos en las calles, dice la gente. ¿Cómo? Saqueos en las calles. Claro, encima estamos cerca de diciembre. Era feriado hoy en... No, ayer era feriado. ¿No? ¿Diciembre? Da para salvar un... Renunció el presidente, dice la gente. Renunció el presidente. ¡Oh, chucurongo, boludo! Muy duro, muy duro. Muy duro. Y te digo una cosa. Había muchos árabes. Es decir, había más árabes que argentinos, creo. Muchísimos más árabes que argentinos. Con México, entonces... Ya vimos que hay muchísimos mexicanos. Lo que dijo Alfredo, tiene razón. Dice que con México, de pasar algo malo... Se puede picar. Porque esa parte del mexicano es de... No, entre nosotros. Es el mexicano cancherito, ¿no? No, pero porque el mexicano es canchero. Por eso gritan. Con chino, ¿eh? Te voy a decir una cosa. A favor de este mundial, no se pueden mamar. Pero en los otros mundiales que se eran puestos, pero puestos a nivel... Puesto a puestos, ahí se pudo. Pasa que... Era mucha expectativa, boludo. Mucha expectativa en Argentina. Y claro. Como en todos los mundiales. No, pero en esta más. No, boludo. En Rusia, la gente más o menos esperaba un papelón. Bueno, pero vos estás poniendo en el mismo lugar esta selección que en Rusia. Yo creo que esta selección tiene un poquitito más que la de Rusia. Y vamos a enfrentar a dos equipos. Qué poco sirvió anular la mufa, eso me quiero matar yo. ¿Qué cosa? Yo lo esperaba. Con todo lo que hicimos para... Todo un año de gente diciendo que la anulaba. Para qué. La anulaba al final. Al pedo, al pedo. Al final... No servía de nada. La vida sigue igual. Se dieron cuenta que son unos pelotudos. Ay, Dios. No la anulamos lo suficiente. Hay que seguir luchando. Hay que duplicar la apuesta. Hay que duplicar la apuesta. La culpa de los que no anularon la mufa, boludo. Yo pensé que era porque no la agarraba... Eh, cuando la había acabado la ronda. Ay, ¿qué? ¿O qué? Te quiero pensar que era eso, amigo. Porque no anulamos la mufa para el otro, boludo. No. Ay, Roby. ¿Quién fue para vos el mejor jugador? No, no, no. Vamos a ir con el golpeado. ¿Quién fue el mejor jugador argentino de hoy? ¿Quién fue el mejor jugador de la Argentina? De la República de la Argentina. De la República de la Argentina. Para mí Di María. Di María. Coincido, Di María. Para mí en los uno contra uno le costó un montonazo. No, bueno. Era en un momento, en su segundo tiempo, era lo único que nos daba un poco de esperanza. Estable afico, dice la gente. Estable afico. Di María. Di María jugó bien, boludo. Sí, sí, dio la cara, dio la cara. Juguó bien, bien. ¿Tagliafico, chico? ¿Tagliafico qué dicen? Lo elogian, pero para mí no... Parece que en Argentina, Tagliafico... Entró muy bien eso, me gustó. Entró bien. A mí me gustó, le dio un poquito más... Esos cambios fue un raro, raro, raro. Más velocidad le dio, parece, a la pelota. ¿El huevito? ¿El huevito cuña? No, ese cambio fue medio raro. ¿El huevito? Los tres cambios rápidos. No vimos... Bueno, ¿alguno vio? ¿Tagliafico qué dice Argentina respecto a los cambios? Cagliafico, ¿cuál fue el motivo? ¿Algumento? Para la mente, para la mente, 3x3 a los 80 minutos del partido. Perdiendo esa uno con la de Saudita. Eso fue rarísimo. Eso fue rarísimo. Más ofensiva, dice la gente. Sí, la cuña más ofensiva. Estaba lento, ¿no? Se la seguían tirando a Di María. Además, no han visto la cantidad de córneres. ¿Qué te hiciste tirar centro? ¿Eh? Los córneres no pudimos generar una situación de hoy en los córneres. Hay un amor. ¿Qué dijo? Era por los centros de Acuña. Ni un centro tiró Acuña. Era una bronca. ¿Eh? No, no, boludo. No es culpa de Acuña, boludo. Me refiero a que no fue por ese lado el partido. Hoy habrá... Seguro cobró Depol en Argentina hoy. Sí, sí, sí. Fue un bloco. Estuvo un bloco Depolcito. Era el primero que iba a cobrar y aparte por demás partidos. Hablamos en el chat. Hablamos en el chat para que cuenten qué dicen en Argentina. Y piden a Macalister. Muchos pedían a Macalister hoy. Empezar a pedir al otro. Empezar a pedir al otro. Y genera... Y bueno. Es que es muy difícil. Ay, Dios. ¿Quién te dice que Macalister hubiese cambiado el nombre? Ah, sí, sí, sí. Bien, muchachos. Ahora hay que masticar. Hay que comer mierda. Hay que comer bosta. Igual, viste que los jugadores tuvieron una actitud de... Vamos para adelante. Sí, sí, sí. No, no. Sacaron pecho. Dentro de lo que se puede sacar pecho después de perder con la rabia. Yo tengo información. ¿En serio? Me dijeron que los jugadores están muy tocados. Hablan mucho con la fucha dentro del lugar. Me dijeron que están muy tocados. Pero que están muy positivos también. Esto es información, ¿eh? Esto es información. Me dijeron... ¿Esto es información real? Vamos, vamos, vamos. No nos caes. No nos caes. Roby habla con alguien que está adentro del predio. Yo tengo un contacto que está adentro del predio de AFA. Muy cerca de los jugadores. Esa es data, ¿no? Esa es información. Y el tema físico. ¿Cómo llegó el equipo físicamente para ustedes? Hay una duda que ahí... 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 Ese es el problema. ¿Qué pasa con lo físico? Está tocado. Dicen que parece que está tocado. Parece que está tocado. En la primera fecha con la verdad es ahorita. De cara a la ilusión de jugar siete partidos... Lo que pasa es que vos también tenés que entender que es un mundial atípico. Llega a todas las elecciones ahí al límite. ¿Qué pasa, Roberto? ¿Por qué? Shani Pantino. Ah, es increíble. Llega a todas las elecciones al límite, chico. Siento que estoy hablando de Don Chalky Vialo, boludo. Bueno, está bien. Acá uno pone, me encanta. Ya se vieron que están en un programa de radio. Es meramente una charla de la futura que de no mediar inconveniente, rosar de la xenofobia en los próximos minutos. Yo 30 de media porque si no... Guardo que encima de mucha gente. Sí, sí, sí. 8,3, che. 8,3. Y sin ver YouTube. Picos. Picos de nueve vamos a tener hoy. Picos de nueve. Que el haz nos diga cuánto estamos en YouTube. Decimos, Jacinta, cuando pueda. Pero lo bueno es que la gente acá no viene a buscar sangre. ¿Que la gente...? No viene a buscar sangre. No, no vinieron a buscar sangre. No, no. Chicos, ¿y YouTube? ¿Me escuchan? ¿Y YouTube? En YouTube tenemos 11.096 personas. Y en Twitch tenemos un récord de 9.200. Más Vorterix. O sea, 378. Más gente contenta. 20.000 personas. A todos los chat que me dicen, Robert, ¿estás con una gorra de Alemania? Vuelvan al colegio, estudien la bandera. La concha puta de su madre. En araja y amarillo. En Ripkart. En Ripkart, pelotudo. Y además tiene un boludo. ¿Dónde son? No, 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 no. Si fuera... Qué boludo. Como si fuera poco no le valoran al bobo que tienen la... Quedan a contar esa escena en la que entran... Quedan a los Rodríguez Galati, gente que realmente rozó la indigencia, sueltos y diciendo a visitar a Gucci. Y ahí, ¿qué pasa? Cuando no la tuviste y la tenés, no le da valor. No le da valor, la reventá. La reventá. En qué momento nunca te metes a pichar. En definitiva es un pelpa, hombre. Aparte, son papeles de colores. Son papeles de colores. Aparte, a mí me da dos... Soy un porté. Yo le digo a Robert... Este me dice... Entramos a ver. Y le pido que me muestre un brazalete a la chica. Y Robert dice, mirá qué buen reloj. Y le digo a Robert, está buenísimo, está buenísimo el reloj. Muy buenísimo. Muy bueno está, muy bueno. Aparte, ¿sabes qué? Y le dice a la... ¿Cuánto cuánto le dice a Robert? No, no, no. ¿Cuánto? Le dice un precio caro a la chica. Y... Gravísimamente caro, tal vez. Y le digo a Robert, Robert, cómpratelo. ¿En qué te la vas a gastar? No te llevas nada. No te llevas nada. No te llevas nada. Pero bajá para darte un gusto. No viajás, me dijo así. ¿Es verdad? No te vas de vacaciones. Darte un gusto. Robert no se la gasta en nada. Le digo, cómprate. Aparte, ya Robert ya lanzó el bolso. Cómprate un bobo, hijo de puta, le dije. La mirá a la chica y le dice... No, no, no. Ahí, Karen. Pará ahí. Envolvíme lo que me lo llevo en el alijo. Le dijo, este bobo viaja a Qatar. Viaja a Qatar conmigo. No, aparte, me... No, hicieron una ceremonia para... Me dieron la copa del mundo, me dieron ahí. Me dieron una ceremonia, me lo embolsaron. Me vinieron con un 08. ¿Qué es lo que te dije yo, boludo? Eh, señor... ¿Qué es lo que te dije yo, boludo? Mañana, boludo. Mañana saqué llevar al aeropuerto y me pieron un muchacho con un bufoso. No, 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 tranquilo. Es mío, que se compró el robot. Ahora, cuando entramos al Gucci de Roma a ver qué onda y nos seguían de seguridad por todo el local, fue... Entra mal, fue duro, eh. No, está mal que te dan eso. Está mal. ¿Y no gastamos ahí? Sí, no, no, porque no tratamos mal. Un tipo que te persigue por el local. Está mal porque estábamos con esta, con la pincha de Argentina. Y flaco, soy argentino hasta la médula. ¿No puedo ser argentino y tener dinero? Sí, no. ¿No van de la mano? En general, no. En general, no. Tienes que tener dinero, por lo menos, si no te vas acompañando con la vestida y todo eso. Sí, sí, sí. Cambiando un poco de tema... ¿Volviendo a Argentina? No, no, no. Ahora volvemos a Argentina. Ya vuelvo a Argentina. Sí, ya volvemos a Argentina. No sé si no nos conviene en algún punto, por un tema de convivencia, que el Mundial se termine antes de lo previsto, porque no nos vamos... Creo que va a haber una pelea. No, ¿por qué? Sí, sí, creo que va a haber una pelea. ¿Por qué? Y hoy ya hubo roces de tiempo, de desencuentro. Hoy me tuvieron que esperar como 25 minutos. No, Alfredo es un tipo muy, muy larguero con las cosas. No, no, no. No, es increíble. Lo lento que hace todo el mundo es increíble. Hay que pegarlo para todo. No, es una película de terror donde un personaje se quedó rayado en Verón pidiendo calma. En el 2002. Para los momentos más difíciles del día fue cuando estaban las historias de Atomo. La de seguridad le decía, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Son una mierda. Después cuando la melvita, me paré, te filmé, te pedé, te banqué. Cuando la de seguridad quería sacarte el Atomo, yo le di. Es que no sé cómo hacer las notificaciones, no sé cómo hacer. Por eso la gente dice, a Fit ha iniciado sesión. No, lo dice antes. Ahora el corte lo hace, Maragher. Ah, tenés razón. La gente me banca. Gracias por bancarnos. Siempre termina llegando a tiempo, Freddy, pero te hace pasarla mal. Si tuviéramos que nominar hoy, el primer nominado, por detalles, por detalles, es Alfredo Montevideo. Sí, sí. O sea, no lo quieren decir. A mí me lo dicen en silencio. Yo falté mucho. Yo falté en el grupo. Vamos juntos. Vamos juntos hasta el final. Vamos juntos hasta el final. Vamos a ver, Alfredo. Escuchame. Otro momento tremendo de la jornada fue cuando Roberto... Otro momento tremendo de la jornada fue cuando Roberto tuvo el tirón en el corazón. Mientras esperábamos a Robert y hacía eso. ¡Tremén! ¿Qué hacía? No. A ver si tenía un hormiguero en la parte. Pero solo para fijarse. Para chequear. Robert es hipocondríaco. El chabón todo el tiempo está pensando que le va a pasar algo. Si me estuviera fallando el cargador, me pegó unos tirones acá. Está buenísimo. Pero fue cuando le dio el disgusto a su hermano de dejar tablita coca. Es el cebador. ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Pero, no, Germancito me dice, salimos, una sed tenía, Luquita, siete horas dando vueltas, bajo el rayo del sol, y hago, habíamos comprado, gastamos dos mil dólares de comida. No, gastamos, hicimos un chaco grande. ¿Qué, boludo? Hicimos un chaco grande. Creo que no conseguimos con la papa frita. Sí, mucha papa frita. No, y en pan, la panera, la panera. Tengo que tomar sus formas, y quiero abrir casi una gaseosa para dar... No, me dice. No, para nadie. Tengo que tomar... Una boca de dos litros veinticinco, y la quería meter el pico. Y ahorita la arruinás para siempre. La arruinás para siempre. No vas a ver la cantidad de conchas que... No, es terrible. Subí, la mamá. Pará un poco. Pará un poco. Pero jamás sabía haber comprado 70 latas de cobos. Esto se está bien. ¡No! Tiene sus reglas, Germancito. ¡No! ¿La regla es qué? Es una regla básica. Es de yo, Germancito, ¿eh? Yo me voy a otro lado, hijo. Hoy cuando fuimos a desayunar, no hay nada para comer. Había de todo. El tema de la comida es un desastre. Lo reconozco. ¿Y los tubos de tomate cherry que se compró? No, se compró. La gente se va a comprar. Un kilito de cherry. Cuatro tubos de tomate cherry que se compró. Pero se terminó uno ya. Yo les prometo que no los comer de acá. Un tubo así. Y revientes otro. Un tomate cherry. Se los come como caramelo. Como lupines se los come. Sí, un poco la que hicimos. ¡Hasta el tomate, coludo! No sabía eso. Las compras del supermercado. Los caramelitos. Las compras del supermercado fue un desastre. Porque nos separamos y empezamos a buscar cosas que quería cada uno. Lo pensamos en la casa. Está bien, igual. No, pará. Pero todos venían con un pan lactal. Y eran 10 panes lactales. Ah, no. Para fritos. Para fritos. En un momento que cada uno tenía amor por algo. Y la frase de Robby no te mía. Al frito tenía amor por el pan natal. No, no, no. Claro, Robby no te mías. Sí. Al frito tenía amor por el pan natal. Le dije, puse dos palatales. Y la prae. No, vino con tres palatales colgadas. Le digo, ya compré dos palatales. Y ahí, ¿qué pasó con un cherry? Un cherry. Alfred compra 12 litros de prae. Ah, gracias. Tienes que lo único que... Está bien, está bien. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Pero igual... No, no. En mi vida estuvimos bien. Parecía mal. No, para que lo que estuvimos... En mi vida lo único salgo que van a quedar, pan lactal. Le compraron como si fuese una familia. Sí, sí, sí. Va a quedar un agujo en el campamento. Ah, era de Fargo. Usted te lo tuvo, que yo en la cuenta era algo... Usted te lo tuvo, o sea... Le dije, vaya a comprar fiambre. Y lo miré, le dije... Abundante. Abundante, confío en vos. Trajeron tres, igual. ¿Tenés el ticket para comprarlo? Ahora, después de la pausa lo traigo. Ah, genial. Sí, Fargo se puso la 10. Fargo se puso la 10. Sí, cuidado. Cuidado, te nos mando para todo. A la hui también, tenemos la yerbita. Ustedes me quisieron que hicieran compras en un shopping. Sí. En un shopping hay un... Efectivamente. Sí, un supermercado. Grande, por cierto. Hicieron blog del super, sí, sí. Hicieron blog del super. Sí, ya está mandado. Ya lo tiene el loquito buraco. La carne acá es carísima, hermano. ¿En serio? Ah, la mierda parece que está comiendo. Se hay bifitos. ¿Sabés qué? Hay bifitos. Tenés seis bifitos. ¿Sabés qué le tiré a Robby a hacer un camellito y me dijo que no? Me suena durísima la carne. ¿Ya estaba? ¿Ya estaba? ¿Qué? ¿Camello? Ah, viste de camello. ¿Pero cómo lo hacemos? ¿A la plancha? No, no. Sí, boludo. Bueno, mañana, ¿cómo le hagan? Sí, hay que ir. ¿Va a ver? 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 ¿Cuánto? ¿Hoy es? No, va a ver tiempo. Quedan 72 horas. Bien. De ninguna manera. Vamos a tener por lo menos dos semanas más acá. Aparte, tengo una gana que sea sábado ya, Roberto. Y sí. A ver, ¿podemos ver lo positivo? Mirá, voy a encontrar lo positivo dentro de un día que no se encuentran muchas cosas positivas. Positivo, porque hay algunos de Arabia Saudita, ¿no? Bueno, es que hoy sería increíble que haya anotado mal un moleque. Eso sería increíble. Un moleque. Un doping positivo de un año. Claro, sí. Si el sábado gana Argentina, primero que vamos a vivir, porque hoy metía cuatro a Argentina y vas como fuimos hoy al primer tiempo, que estábamos medio, es un partido de fútbol. Y sí, lo bueno viene en octavo. En el primer tiempo estaba así, en el primer tiempo llegué a pensar, ya estoy grande, ya estoy más grande, porque no me... No, era el partido. Era el partido. Era el partido. Me puse al final, me quería tirar para abajo, y me di cuenta, no estoy tan grande. Imagínate cómo vamos a vivir el partido el sábado, y si gana, cómo vamos a vivir el partido con Polonia. Lo que pasa es que ya estás poniendo el dedo en el año demasiado tiempo. Es un lo asistir. Pero no, pero no, pero necesitas un poquito de margen, boludo. Mirá, yo te voy a decir una cosa. Yo agradezco el momento que más grite un gol fue el mundial pasado con Eugenia. Bueno, quizás, no vine a eso, vine a eso. Ah, bueno, está bien, chico. Vamos a hablar con muchachos y les voy a decir que, muchachos, Luquita no vino. No vino. Estoy tratando de educarlo de positivo, muchachos. Está bien, está difícil. Vamos a vivir dos partidos muy apasionantes, de mucha emoción. Por lo pronto uno. ¿Sabes cómo se van a vivir si Dios quiere y la Virgen, no creo en nada de eso, pero si ganamos y llegamos a ganar, va a ser muy lindo. Vamos a vivir dos partidos muy emocionantes. Qué sé yo, bueno, están en la mierda. Vamos a una pausita.